Daniel 1. Daniel y sus compañeros en Babilonia. En el tercer año del reinado de Joazim rey de Judá vino Nabucodonosor rey de Babilonia a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó sus manos a Joazim rey de Judá y parte de los utensilios de la casa de Dios, los trajo a tierra de Sinar a la casa de su Dios y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñara las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey una porción diaria de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los educara durante tres años para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos, el jefe de los eunucos puso nombres a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, y el jefe de los eunucos dijo a Daniel, Temo a mi señor el rey que asignó vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, haréis que el rey me condene a muerte. Entonces dijo Daniel a Melsar, a quien el jefe de los eunucos había puesto sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos durante diez días, que nos den legumbres para comer y agua para beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la porción de la comida del rey, y haz después de tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos durante diez días, y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los llevaran, el jefe de los eunucos los llevó delante de Nabucodonosor. El rey habló con ellos y no se hallaron entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues permanecieron al servicio del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Así continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Daniel 2. Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se turbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicaran sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. El rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Cuenta el sueño a tus siervos y te daremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé, pero si no me decís el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en estercoleros. Pero si me decís el sueño y su interpretación, de mí recibiréis dones, favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, cuente el rey el sueño a sus siervos y le daremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me contáis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis una respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Contadme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además ningún rey, príncipe ni señor, preguntó cosa semejante a ningún mago ni astrólogo ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no está entre los hombres. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que mataran a todos los sabios de Babilonia. Se publicó pues el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron también a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le concediera tiempo, que él daría al rey la interpretación. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, lo que sucedía para que pidieran misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. El secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Habló Daniel y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti Dios de mis padres te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia y le dijo, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le daré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un hombre de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel al cual llamaban Belsasar, podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación. Daniel respondió al rey diciendo, el misterio que el rey demanda ni sabios ni astrólogos ni magos ni adivinos lo pueden revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. Estos son tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú rey en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de suceder en lo porvenir y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser y a mí me ha sido revelado este misterio no porque en mí haya más sabiduría que en los demás vivientes, sino para que se dé a conocer al rey, la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú rey veías en tu sueño una gran imagen, esta imagen era muy grande y su gloria muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro y fueron como tamo de las eras del verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú rey eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Dondequiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así él lo desmenuzará y lo quebrantará todo. Lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Pero habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de estos reyes el dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que el del monte se desprendió una piedra sin que la cortara a mano alguna, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el dios vuestro es dios de dioses, señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel, le dio muchos honores y grandes dones, y lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Daniel solicitó y obtuvo del rey que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte. Daniel 3. El horno de fuego. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de sesenta codos y la anchura de seis codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y ordenó al rey Nabucodonosor que se reunieran los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Se reunieron pues los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz, se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas, se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos hombres caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Tú, rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos hombres judíos a los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te han respetado. No adoran a tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postreis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoráis en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tus manos rey nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, cambió el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentara siete veces más de lo acostumbrado. Y ordenó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Así pues estos hombres fueron atados con sus mantos, sus calzados, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante y habían calentado mucho el horno, la llama del fuego mató a aquellos que habían atado a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos tres hombres Sadrach, Mesach y Abednego cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres hombres atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, sin embargo, yo veo cuatro hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos hombres, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, y ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas intactas ni siquiera olor de fuego tenían. Y Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua, que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado, y su casa convertida en estercolero, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilón.